Chicos, aprovecho antes de que empiece el vídeo para comentaros que las tazas oficiales del canal ya están a la venta en Kurogami. En la descripción de este vídeo tenéis el enlace que os llevará directo, ¿vale? A ver las tazas, básicamente, que están bien guapas. Las tenéis con la mayoría de las frases míticas del canal y son una auténtica pasada. Así que pasaos por el enlace y le echéis un vistazo porque puede que os interese. Muy buenas a todos, chavales. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal. Soy Jin. Bienvenidos de nuevo a Dragon Ball Fighter. ¿Queríais un 17? Aquí lo tenéis. ¿Y qué os parece si os traigo un Nappa y un Broly en el mismo equipo también, verdad? Y si os digo que el del 17 lleva Jiren, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué? Que también me lo habéis pedido, ¿eh? También me lo habéis pedido. Yo siempre busco, busco para daros lo mejor, por supuesto. Así que, let's go. Vamos allá. A 17 Nita Nerf. Madre mía, espero que se... Ese Nita es cachondeo, obviamente. Contra Warrior of the East. Vamos a ver el bailecito con el 17. ¡Ojo! Buena cazada, super dash, justo... ¡Oh! ¡Qué bien confirmado, sí señor! Con el Broly, se lo sabe, como cosa lógica. Intenta ahí el cross. No ha salido bien porque estaba ready. El señor 17 estaba ready. Voy a llamar 17 al jugado porque básicamente se llama 17. ¡Uy, el baile! ¡Uy, el baile! ¡De nuevo! ¡Oh, de nuevo! ¡De nuevo! ¡Vamos! ¡Uy, el calvo! Que no se lo ha visto, ¿eh? Sparky ahí, forzado. Si quiere sobrevivir. Vamos allá. Los refles. El baile de nuevo. ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! ¡Que no! ¡Que se acabó lo que se daba! ¡Se acabó lo que se daba! Confirma bien. Vanish, vanish, vanish. Ahí estamos. Dragon Rush. Level 1 suficiente. Ah, pero vale. Llama a Broly para el cambio, para el cambio. Para aprovechar ese cambio safe y poner al Nappa, al calvito de Bracee a salvo, por supuesto. Vamos allá. Intenta el grab. ¡Oh, my God! ¡Agarra esto! Dijo Jiren. ¡Agarra esto! La presión de nuevo. El marcianito cumbero. Que se está comiendo, ¿eh? Se está comiendo los puñitos del Broly. Ahí estamos. Activando la barrera. Tocando el señor. 17. Agarra malivete. ¡Ojo! El cruce. Muy buena defensa por parte de Guardian Assist. Muy buena defensa. ¡Sí, señor! ¡Claro, claro, claro! No lo vamos a negar. Muy buena. Confirmation. Con el 2H. Confirmation. ¡Vamos! Está muerto, ¿eh? Takatán. Grab. Level 1. Level 1. Level 1. ¡Uh! Impresionante. Muy, 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 muy buena. Muy buen equipo, ¿eh? El de Warrior of the... Bueno, Warrior of the East. No, Warrior of East. Muy buen equipo, ¿eh? Ese Nappa está bien montado. Está bien montado. Bien tocado. Como lo han cañado ahí. Se pensaba que venía Cross. O ha intentado, no sé, el cambio para salir de ahí. Pero no ha podido ser. No ha podido ser. Ese Black no confirma. O no. Lo caza, ¿eh? Sparking. Ahora sí. Intenta jugársela. ¡Wow! ¡Ojo! Le había abierto. No estaba ready. No estaba ready. Muy bonito. Muy bonito. Hasta aquí las andanzas del calvo de Brazzers. El amigo de los niños y sobre todo de las niñas. Vamos a ver. Muy buena. ¡Perecioso! Ojo, que está remando, ¿eh? Que está remando 17 con ese Black. Con ese Blackie. ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Cómo te engañó, brother! ¡Cómo te engañó! Ahí estamos. Tres barras. Le intenta hacer la 314. No ha servido. Vamos a ver. Buen techeo por parte del Warrior. Mira, mira, mira. Mira cómo intenta pillar, ¿eh? Mira cómo intenta pillar. ¡Ojo! ¡Ojo! Esto sí que te ha pillado. Vale. No va a matar, ¿vale? No es suficiente. Level 1, level 3, imagino. Sí, el melón definitivo. Ahí lo tenéis. Vamos a ver. 17 cómo se levanta. ¡Uy! El Graf. Bien visto. Bien castigado. ¿Le va a traer de vuelta a Goku? No. No es level 3. ¡Vaya Blab, eh! ¡Muy bueno! ¡Buenísima! ¡Niga Sanso! Vale. Si lo estira, lo mata, me parece, ¿eh? Ahí estamos. No, no podía. No podía. Bueno, si lo hubiera a lo mejor hecho el Vanish y... Es que ya había gastado el Vanish. Para estirarlo estaba complicado. No podía, no podía, no podía. Bueno, chicos, continuamos. Seguimos. Vamos a seguir gozando de estos dos grandes jugadores. Muy buenos, ¿eh? Muy buen Nappa. Muy buen 17. Ese Black. Que nos ha sorprendido muchísimo. Así que... Vamos a ver. Vamos a ver. Esto no está decidido todavía. El baile. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Mira cómo he aprendido. Así aprendo a defenderme yo del 17. Y sus bailes. Molongos. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Oh! Superdad de nuevo. Uy, chaval. Uy, chaval. ¿Cómo ha tocado ahí? ¿Este brother? ¿Este brother? ¡Brothers of Metal! Vamos a ver. Da igual que los tires. No vas a matarlo. Ahí estamos. La presión. El saltito rompiendo la guardia. Y se muere. Bueno, el marcianito. Vamos a ver. La cojo. Uy, toma camionazo. Eso se lo hubiera podido castigar, pero... Lo ha hecho un poco tarde. Ahí estamos. Ahí estamos. El Riyan con el Broly. Madre mía. Warrior of Peace. Muy bueno. Buenísimo. Bien tocado con ese Jiren. Ese marciano. El color más feo no puede ser. Joder, no había otro color para elegirte el traje, ¿no, amigo? Vamos a ver. Uy, el 2H. No llega. Dragon Rat directo, ¿eh? Madre mía, chaval. 17. Está dándolo todo, ¿eh? Pero es que Warrior of Peace es una auténtica bestia, tío. Es un... Es una... Una máquina de matar. Vanish. Ojo, que has tocado cuando no debías. 17, compañero. Que ahí no puedes tocar, que estás en negativo. Llega Black. Hostia, el pincho. Level 3 directo muy buena. Porque se escala. Escala bien. He picado el daño. Muy rico. Bueno. Cuidado que venía un 2H, ¿eh? Por parte del calvo. Sparking. Quiere matar, ¿eh? Quiere matar ya. Se le escapa. Uy, uy. Uy. Uy, que te ha abierto, brother. Oh my God. Oh my God. Pues, money. Ojito, ¿eh? Ojito. Ojito. Qué combate, brothers. El cross. Está volviendo loco el Broly, ¿eh? Con el Black. ¡Ay, cómo te echean! ¡Cómo te echean! Vale. Muchas barras. Esto puede ser el final, ¿eh? Uy, en azul y todo. Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Lo mataba, no sé si con el... 2, eh... 0, ¿eh? Por ahora. No sé si con el Asis del Nappa hubiera podido lanzar la bola... El melón definitivo lento. Luego haberlo enganchado. Y haberle metido otro level. Y lo hubiera matado, quizás. Bueno, gente. Continuamos. Y os voy a decir una cosa. Estoy disfrutando muchísimo este combate. Lo estoy disfrutando porque, aparte de personajes diferentes que no siempre se ven, S17, Jiren, vale, Nappa... Eh... Broly incluso, por supuesto. Eh... Los jugadores son muy buenos. Vale, son muy, muy... Vale, mira, hablando de todo. Que estoy aquí hablando. Haciendo el tonto. Y S17 se está luciendo, ¿eh? Se está... ¡Madre mía, chaval! Obligando ahí a Sinappa. De nuevo el Sparking. ¡Uy! La que ha guiado con el canijo. ¡Sí, señor! ¡Vanis al Vanish! Muy ready. Muy ready. ¡Vamos! Precioso. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡El Reset! ¡Oh, my God! Muy, 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 muy buena. Muy buena. Vamos a ver. Ahí está. Increíble. Le planta. Cuidado. Cuidado con el Cyberman. ¡Oh! Se la lió. Se la lió. Se la lió el Focking Cyberman. Level 1. Y level 1. ¡Vamos! ¡Wow! Vaya liada. ¡Qué mala suerte! Como se le ha pegado en la espalda. ¡Y boom! Increíble. Bueno. Jiren todavía disponible. ¡Camión que te come! Bien confirmado. Con el aceite de Nappa. La barrera. ¡Ojo el melón! ¡Ojo el melón! ¿Veis? Parece que me ha escuchado. El Mega Melón. El lento. Vamos a ver. ¡Oh, my God! Mata, ¿eh? Mata. Increíble. Parece ser que el señor Warrior me ha escuchado. Que era lo que... Ese es el combo que yo dije que se podía... Que a lo mejor se podía hacer con Nappa. La barrera muy complicado, ¿eh? Para 17. Sparking. Muy complicado. Como haga aquí el Combat 17, me saco dos huevos. Uno no. Me saco dos huevos. Pero está difícil. Está difícil. ¿Lo mata? Aprovecha ese Sparking, brother. Aprovecha ese Sparking. La tensión de nuevo. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh, my God! ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve eso? ¡Eso no se puede ver! ¡Oh, qué buena! ¡Buenísima! ¡Buenísima, chaval! Muy, muy potente. Confirma. Genera la tercera barra. Sí, la genera, ¿eh? ¿Mata? Sí, mata. Mata. ¡Ojo, eh! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Ojito que me quedo sin huevos! 17 lo está haciendo, ¿eh? Lo está haciendo. Vamos a ver. El baile. ¡Uh! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Oh, my God! ¡Bastante bien! Le ha abierto el segundo alto. No se lo ha visto. No es suficiente para matar todavía, ¿eh? No es suficiente, pero lo está volviendo loco. Lo está volviendo loco. ¡Ay! 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 ¡Que me quedo sin huevo! ¡Que me quedo sin huevo! Increíble el comeback de 17. ¡Wow! A tres personajes con nada de vida. Ha sido esto desde los comebacks. Para no olvidar, ¿eh? Para no olvidar. Bueno, que continuamos. Sigo alucinando, ¿eh? Sigo alucinando y supongo que vosotros también. 2-1 por ahora en el marcador. Se lo está llevando Warrior of East. Pero, madre mía, 17, agárramelo y vete. De este tío voy a traer yo más porque soy así de guapo y ya está. Vamos a ver. ¡Ojo! Pero es que de Warrior of East también voy a traer más porque es una máquina, tío. Es una máquina. El baile de nuevo Sparking. Warrior, cuando es presionado por el 17, no duda, ¿eh? No duda en quemarse el Sparking. No quiere arriesgarse. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Pero qué 17, Papu. Pero qué... ¡Madre mía, chaval! Impresionante. ¡Impresionante! ¡Increíble! Vaya, vaya, ese Nappa no le ha dado tiempo a hacer absolutamente nada. Llega el Broly. El combate es muy igualado, ¿eh? Muy igualado. Amos son dos jugadores de muchísimo nivel, ¿eh? De muchísimo nivel. Entra el Riyan, no le sale. El baile de nuevo. ¡Wow! Muy difícil, ¿eh? Muy difícil ver todo eso. ¿Estamos? ¡Oh! Buenísima. ¡Uy, la barrera! ¡Uy, la barrera! Ahí está. Me voy a level 3. ¡El cambio! ¡El cambio! Es un 2H, tío. No le ha dado tiempo. Y ese fallo le va a costar la vida del Broly, ¿eh? Level 1. Ahí estamos. Señor Jiren. Acabando... Acabando la faena. ¿Vale? Ya, Goku. ¡No, amigo! ¡Que me cruzo así de guapo! ¡Tira para allá! ¡Tira para la esquina! Seis barras para Warrior of Peace. Ahí la ha liado. No esperaba... No se esperaba que le entrara el C2M. Así que bueno. Está bien. Caponazo. Level 3. ¡Uf! ¡Qué buena! ¿Vale? ¡Wow! ¡Buenísima! 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 Ahora sí que va a matar. Ahora sí que va a matar. Level 1. ¡No! No es suficiente. De hecho, no ha llegado. He intentado economizar las barras para no gastar un level 3. Pero bueno, de todas maneras, le ha salido medio bien con ese L que impacta. El baile de nuevo. ¡Ay, ay! Ahí toca, toca, toca. ¡Uy! ¡Lo vuelvo a cazar! ¡Lo vuelvo a cazar, chaval! Son cuatro barras, ¿eh? No conecta. Tiene todavía el Black con mucha vida. Muy complicado para Warrior. Muy complicado. Y se va con este espectacular level 1 del señor A17. Necesita un nerfeo urgentemente. ¡2-2! Bueno, chicos, llegamos al final, ¿eh? Llegamos al final. Cuando al final parecía que iba a estar más cerca, tuvimos ese comeback legendario. Comeback del milenio. Y... ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Que todavía queda este combate. ¡2-2 por ahora! El calvito se la lia. ¡No! ¡Madre mía! ¡2-H! 17. No ha tocado nada, ¿eh? Se ha quedado ahí. ¡Uh! ¡Uh! ¡Quérate! ¿Esto mata? ¡Uh! ¡Se le escapa! ¡Se le escapa! ¡Le vuelve a enganchar! ¡Tío! ¡Se iba mal! ¡Madre mía! ¡El Saiba man! ¡Lo que lo acaba de liar! ¡Pobre 17! ¡Agárramo y vete! Ha tenido muy mala suerte, ¿eh? Muy, muy, muy mala suerte. El Asis. Vamos a ver. Ese Jiden. ¡Ojo! El Refle. ¡Sparking! ¡Quiere matar! ¿T.O.D.? ¿T.O.D.? No puede ser. No puede ser. Me saco un huevo. Ah, no. Pero si no me queda. Vamos a ver. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Se mamut! ¡Se mamut! Está muerto, ¿eh? Esto es un T.O.D. En toda regla. ¡Impresionante! ¡Increíble! ¡Está perfecto! ¡Warrior Office todavía! Vamos a ver qué pasa. ¡Ojo! El Vanish. 17 solo con el Black. Vamos a ver si puedo hacerlo. Si puedo hacer el segundo comeback. Como se haga otro comeback el 17, me implanto dos huevos y me los quito de nuevo. ¡Vamos a ver! ¡Sparking! 2H. Muy buena, ¿eh? Ha intentado cazarlo con el L. El Jumping L. Pero no puede ser. ¡Se mamut! Ahí estamos. Vale. No es suficiente. Todavía. Vanilla al Vanish. Ese Sparking está ya prácticamente agotado. Muy buena. ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Buenísima! Muy buena por parte de 17. Buenísima, buenísima. Buenísima de verdad. De verdad que sí. Vamos a ver. En Nappa. El Calvo. Madre mía. Este Nappa. Este Nappa viene caliente. Viene full power. Full power on lechita. Vamos a ver. Uy, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Vamos. El Calvo. Ahí está. ¡Qué buena! ¡Qué buena, chaval! Dragon Rush. Espérate. Espérate que me toque implantar todavía las cosas, ¿eh? Pero estos dos de dónde salen, tío. Pero estos dos de dónde salen. ¡Niga Sanso! ¡Se muere el Calvo! Lo que está haciendo solo con el Black. Lo que está haciendo solo con el Black. Muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Todavía queda el Broly. Todavía le queda el Broly full tetas. Full vida. Vamos a ver si es posible. 6 barras para Wario East. 3 barritas para 17. ¡Uy! Lo pilla. Lo pilla. Pero no es suficiente para matar, ¿eh? No es suficiente para matar. Ya te lo digo. Level 3. Vamos a ver ahora cómo se levanta. Esto todavía no ha terminado. Un pixel. ¡Uy! El Grab. ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Oh, Bunny! ¡Es increíble combate! Es que ha sido increíble. Apoyad a tope, gente. Creo que merece muchísimo la pena. Dejad un buen like. Y nos vemos muy pronto con más. Y ojo que esta gente van a pasarse por el canal más de una vez.